¡Es la parte de la política, la vuelta a la gente, los ha ganado! ¡Se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, al ser primero! ¡Voy que ganar, no importa, es que ganar! Somosところ TV, el canal informativo del hincha Oro y Cero. Estamos con el parámetro de Médicos, señor Núñez. ¿Cómo le da? Muy buenas noches, primero que nada. Bueno, buenas noches, un saludo a todos ustedes. ¿Qué quería saber? Cuéntame ¿Qué pasa con Mauro y Ipecán? La verdad que vimos un partido complicado Estaba preparado para jugar hoy Y en el calentamiento en realidad Tuve una contractura Ojalá sea eso, pensamos que con los exámenes Vamos a tener claro el diagnóstico Más preciso ¿Cómo lo ve usted de cara a lo que se le viene Ahora en Viña contra Calera? Bueno, todos los partidos son complicados Cuando se trata de un equipo segundo Para ellos es muy importante A lo mejor nosotros no lo tomamos así Pero ellos se juegan la vida Entonces es complicado jugar con un equipo de segundo Pero pensamos que Con la preparación que nos fue esta semana Lo ideal, debería irnos bien Usted que está todos los días ahí con el equipo Con Nelson Acosta, con todo el cuerpo médico ¿Cómo ve el accionar de este equipo? ¿Por qué le está costando tanto desarrollar su fútbol este día? Bueno, es algo que todos Incluso ellos mismos se preguntan Es algo que les cuesta mucho Porque No hemos entrenado lo normal Han habido cambios Y eso yo creo que nos afectó esta semana Ahora, si tú me dices en general Es algo complicado Yo no soy el indicado para opinar Se nos viene Ayrton Calera ¿Cuál es su pronóstico allá en Sausalito? Partido difícil Que ojalá lo ganemos Saludos a todos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!